No, ya no me quieres, es fácil saberlo, no me necesitas, como yo a ti, pero no puedo evitar, es temor que te vengo a dar algo así, ah, aún te sigo amando, tus besos me pierden, lo puedo jurar, y toda mi vida la vas a arruinar, pero no puedo evitar, es temor que te vengo a dar algo así, ah, aún te sigo amando, todos dicen que soy tonta, lo dicen, pero aún te quiero igual, igual. Traté de olvidarte, mas todo fue en malo, yo debo quererte, si quiero vivir, porque no puedo evitar, es temor que te vengo a dar algo así, ah, aún te sigo amando, todos dicen que soy tonta, lo dicen, pero aún te quiero igual, igual. Traté de olvidarte, mas todo fue en malo, yo debo quererte, si quiero vivir, porque no puedo evitar, es temor que te vengo a dar algo así, ah, aún te sigo amando, todos dicen que soy tonta, lo 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 dicen Gracias.